¡Vamos un chingo! ¡Vamos un chingo! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Con la primera máscara ganada aquí en mi casa, la Arena GDL, con este bello público que reconoció mi triunfo y el desempeño de mis compañeros, aumentando dinero. Oye, creo que en momentos anteriores sentías que ibas a perder la máscara, pero hoy sales con la victoria. ¿A quién le dedicas esta máscara que has ganado? Esta máscara va para mi esposa, que ella me ha apoyado desde el principio. Esa máscara es para ti. Y para todo este público que se asustió el día de hoy y me apoyó y se esperó hasta el último momento para yo salir adelante. Y qué mejor que empezar este año con este buen sabor de boca y para toda mi gente. ¿Qué piensa tu público que acabas de empezar con el pie derecho? Creo que vienen cosas importantes para ti. Creo que si ahora ganas una máscara, vendrán más cosas importantes. Saliste del consejo, de la Coliseo, y creo que ahora acabas de ganar algo muy importante. Claro que sí. Ahorita el campeonato peso completo de la arena está vacante. Me gustaría una oportunidad por él. Empecé bien el año y creo que tengo oportunidad de ese campeonato. Y por qué no, caballeras y máscaras, lo que se venga, el Pantera del Occidente, está preparado para eso y para muchas cosas más. Gracias. Ya celebras el año nuevo y hoy otra celebración en grande. Pues qué más que dice el público de Lucha Libre Celeónche. Claro que sí. Muchas gracias. Sigan a Celeónche y sigan las transmisiones de aquí, de la arena GDL, mi casa, la casa del Pantera del Occidente. Sí, gracias a sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias.